La Luz La Luz La muerte, ni el corazón ni la razón pueden venderse, como las plantas somos autosuficientes La lucha no ha acabado, no penséis en el pasado, mirad atrás solo para ver lo que hemos logrado Anímate mi hermano porque hay que continuar, que aunque nos cueste la muerte gritaremos libertad Hermanos, hay que mirar lo positivo porque aunque nos censuren no paran al colectivo Levanta la mirada, vamos, mira el horizonte, no todo ha terminado, vamos, levanta y reponte Llegaremos al futuro donde nada es imposible, donde no haya que pagar para poder sentirte libre Donde aún con diferencias vivamos todos iguales, donde no importa la raza y no haya distinción de clases Levanta la cabeza, no te quedes decaído porque eso es lo que quieren para terminar contigo Somos simples semillas plantadas en el asfalto, si todos luchamos juntos llegaremos a ser algo Harto de no hallar salidas, decidí crearlas, si acordonaron vidas es para poder usarlas Escapa del redil si te asfixia la apatía, porque soñar es gratis, construye tu topía Respáldate con hechos aunque pongan zancadillas o muere de pie, no como arcilla de rodillas Siempre podrás hacer algo y así poder mejorar, si te capan es por rango, no te dejes ignorar Nadie vale más que tú, ni menos que yo, autocondenas de quietud Nos alejan de lo bello cada uno a su ritmo, tenemos que encontrarnos o pagaremos vivos deseando enterrarnos Tú decides por ti, por mucho que te aplasten, florecen tu jardín, ellos juegan al desgaste Pido conciencias libres, como escribió Paul Sartre, así aguantaremos firmes aunque llegue el desastre Pero que puedo contarte chico, querrán censurarme, y es que el arte no conoce de fronteras ni de clases En cambio el hambre sí, el hombre mata al hombre y nos hablan de libertad para matar en su nombre Canto con la furia del que sabe lo que quiere y lucha, aunque esos perros con corbata mira se lo nieguen Héroes sin poderes que la sociedad digiere y ya quisiera el rico ver al pobre perder lo que tiene Son de los que se esconden y no nos dan la cara, donde están los derechos humanos de un niño de gana No les da la gana, gobierna el McDonald's y si solo somos voces surgiremos de las ondas Yo me encuentro de verdad, libre con mis pensamientos y orgulloso de decir que libre seguiré viviendo Y nada ni nadie podrá parar lo que yo siento, encerrará mi cuerpo pero nunca mi cerebro Y solo la muerte es algo seguro al final, lucharé por mis derechos para no terminar mal Escucha mis palabras, digo no te desanimes, que si luchas con fiereza conseguirás todos tus fines Aunque dijimos no hacerlo, seguimos esperándote esperanza La angustia ya no nos alcanza, sin olvidar lo negativo mutilamos nuestra mente No hay claro un objetivo, nunca nada suficiente Y es difícil darnos buenas vibraciones, y es difícil realizar las ocasiones De crear algo común, de olvidar las decepciones, de juntarlos en virtud, de compartir las ilusiones Está todo por hacer, y hoy comienza el día Del pensar, de renacer, de expresar la melodía Tú puedes hacerlo, sale tu jaula interna, apaga ese pesimismo que sabes que te gobierna Erradica en la paz, infelices con condena, sus herramientas eficaz Nuestra trena es el sistema, por los que no están, por los que vendrán Hoy me planto como apoyo para recoger la siembra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!